Acá tenemos personas maravillosas, increíbles, los tenemos a Rodrigo y a Bombazos, ¿no? Bueno. Vamos a hablar primero de todo lo que se hace por detrás. Ay, me encanta. Ay, doctor. Vamos a hablar primero de todo lo que se hace por detrás, por detrás. Me encanta. Ay, doctor. Mira, hay a veces un acúmulo de tejido adiposo aquí. Ah, sí. Que se aspira. Después, es muy común que alguien haya un acúmulo de tejido adiposo acá. Esto también se trata. Un poco de silencio, por favor, si no los voy a desalojar, ¿eh? Un poco de silencio, dice, si no los voy a desalojar. Y las partillas en el pequeño sesión aquí se aspira. Las prótesis de nalgas. Bueno, se meten por ahí. Sí. Hay prótesis. Se hace un pequeño cortecito aquí. Se hace un pequeño cortecito aquí, entre las dos nalgas, aquí. Y se despega el músculo este, que es el glúteo mayor. Y por encima de la línea de sentado, se pone aquí la puerta. Permiso, Lina, esto que se cae acá, me prefiero, ¿no? Sí, eso se hace por ahí. Eso se hace por ahí. 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 Eso se hace un pequeño especial para anclar esto, que su músculo pega aquí. Se ancla por aquí. ¡Ah! Ahí, Dios, se va a perder la mano, para anclar esto, que su músculo pega aquí. Después, por delante, se coloca una cámara aspiradora así, y se aspira todo el abdomen. Sí. Por eso, por eso, no los voy a desalojar, ¿no? Se ancla así. Aquí. Se meten por ahí, por aquí. ¿Ahí? Por acá. Permiso, Lina, ¿sí? ¿Ahí? Sí, por aquí. Aquí, entre las dos nalgas. Me encanta. ¡Ay, doctor! ¡Ay! ¡Ay!